Hola que tal, muy contento, muy contento de este día de antemano primero a primerísimo por darnos esta gran oportunidad de grabar un video más, déjenme llorar una canción con mucho sentimiento, con mucho ritmo para toda la gente cumbia en vera, la adora y romántica soy su amigo Jorge Domínguez y el grupo Superclass Hola que tal, saludos amigos Julio y el grupo Julio Scumbia en esta ocasión quiero presentarles a todos, pues a todo el público el nuevo videoclip que se llevará a cabo ya pues por redes sociales lo produjo Puerto Estudio, ya que es un tema muy romántico un tema para llorar, un tema para decepcionados el tema se trata de, pues para toda la gente que ha llorado este bonito video se grabó en la zona de Tlaxcala con unos grandes amigos del grupo Superclass esperen este video que próximamente yo creo que en un mes estará circulando por todas las redes sociales, plataformas digitales es un video muy elaborado, gracias a Dios y a toda la gente que ha apoyado la música del grupo Superclass y Julio Scumbia este video lo estamos haciendo con bastante cariño con bastante amor para todo el público que ustedes y ustedes se merecen nosotros somos el grupo Julio Scumbia Jorge Domínguez y el Superclass ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!